Buenos días, ¿qué está sucediendo? Hay confusión en la población porque al parecer, pese a que los profesionales de la COVID habrían recibido la dosis de la vacuna, pues en el modo habrían adquirido el virus de la COVID-19. ¿Qué está explicando? Buenos días, con todos. Si bien es cierto, debemos entender que cada vacuna tiene indicaciones que se deben cumplir. Si bien es cierto, todo el personal de salud ha recibido una primera dosis, pero para que tengamos una cobertura de esta vacuna debemos recibir dos dosis, no solo una. ¿Sí? Adicionalmente, se indica que el que estén vacunados con las dos dosis puedan desarrollar la enfermedad, pero ¿qué evita esta vacuna? Que desarrollen la enfermedad los casos graves. Entonces, si una persona vacunada pueda desarrollar la enfermedad, va a ser una con sintomatología leve, un caso leve, que no amerite el internamiento en unidad de cuidados intensivos. Adicionalmente, no quiero decir que porque yo esté con la vacuna, voy a dejar de tener los cuidados de bioseguridad. Entonces, necesitamos mantener el uso de mascarillas, el lavado de manos, distanciamiento social, caretas y demás. ¿En todo caso, no sería que la vacuna no es eficaz a un 100%? Como ustedes saben y se han indicado, todas las vacunas, esta vacuna que ha sido distribuida por el MINSE y la que estamos aplicando, tiene un 75% de cobertura, porque es lo que aquí es la vacuna como se ha desarrollado. Pero ¿qué es lo que permite? Que no desarrollemos cuatro graves. Esa es la importancia de la vacunación. ¿En todo caso, habría tal vez un relajo por parte de los profesionales de salud, un descuido? No, hay que tener en cuenta que los profesionales de salud están expuestos día a día a la atención de pacientes con COVID, día a día. Todo el tiempo están con la protección, con los equipos de protección personal, lavado de manos y demás. Pero no es lo mismo de un personal de salud con una exposición a pacientes con una carga viral mayor, que un ciudadano a pie que no tiene el contacto con esta carga viral. Entonces, no es que sea un descuido. Es un riesgo que todos los profesionales de salud tenemos al trabajar con pacientes infectados. En todo caso, ¿cuál sería la explicación que algunos profesionales de salud que han sido inmunizados se hayan vuelto a contagiar? A ver, primero es de que, como les vuelvo a repetir, la vacuna con una primera dosis no me da cobertura. Necesitan dos dosis. La segunda dosis recién se está aplicando. ¿Por qué? La segunda dosis está indicada aplicarla 21 días posterior recibida la primera dosis. Es decir, que hoy día están comenzando a aplicar la segunda dosis en todos los establecimientos que hayan pasatransluido los 21 días. El segundo punto no es que sea ineficaz la vacuna. No es eso. Necesitamos las dos dosis para tener una cobertura de protección. Y tercero es de que entendamos que el personal de salud, por más que nosotros tengamos los cuidados, el uso de EPP, lavado de manos constante y todos los criterios de bioseguridad, están más expuestos con pacientes contagiados con COVID. Recuerdo nuevamente que no es lo mismo un profesional de salud con una persona a pie que está transitando todos los días en las calles. Entonces, eso también deben entender. El riesgo de contagio en los establecimientos de salud es mayor. Por eso es que somos la primera línea de recibir esta vacuna. En todo caso, ¿para cuándo se tendría inmunizado al personal de salud con la segunda dosis y ya? Ya. Entienden también que no todos los lotes de la vacuna han llegado en un mismo envío por el ministro. Ha llegado en tres envíos. Digamos, el primer lote ha sido el 9 del mes pasado, el segundo el 18 del mes pasado y el tercer lote el viernes pasado. Hay personal que el día de hoy está recibiendo su primera dosis. Y hay otro personal que con los que ha llegado el primer lote del 9 de febrero está recibiendo hoy día su segunda dosis. Entonces, el calendario es diferente y lo que nosotros esperamos es de que todo el personal de salud, después de 21 días, terminar esta semana, puedan tener ya sus dos dosis. ¿En cifras, cuánto de personal de salud ya ha sido inmunizado? En promedio, en la región, nosotros ya estamos sobre los aproximadamente 11.000 personas de personal de salud que ya han sido vacunados entre salud y nosotros como gobierno regional. ¿Con la primera dosis, segunda? Ah, es que ese es el problema. Con la primera dosis han recibido 5.199 personas. Hoy día están recibiendo su segunda dosis. Esa es 5.199 personas. El resto han sido determinadas según la llegada de la vacunación. Entonces, recién hoy día estamos completando y se está vacunando la primera dosis del último lote que hemos recibido. Doctor, ¿y qué porcentaje de personal de salud no ha querido acceder a la dosis de la vacunación? Ah, el porcentaje es mínimo. En promedio es menos de un 1%. Es más o menos 0.82%. Es mínimo. ¿Y con esta información de la eficacia de la vacuna y el nivel de porcentaje, usted cree que este porcentaje puede aumentar en un montón de personas que no quieren acceder a la vacuna? A ver, como personal de salud tenemos conocimiento de que para que una vacuna sea eficaz debemos recibir las dos dos. Eso como personal de salud lo sabemos. También sabemos que esta vacuna no hace que no me contagie, sino que evita que me contagie con la enfermedad grave. ¿Verdad? Entonces, esperemos que no, porque como personal de salud somos los más conscientes de que la vacunación es la mejor estrategia en salud pública. Entonces, por eso es que se tiene un mínimo porcentaje que no desea acceder a la vacunación. Es menos de un 1% consciente. Mi nombre es Tamela Zapata, directora ejecutiva de Atención Integral de Salud. Doctora, una pregunta. ¿Cuántos son los médicos que han recibido la primera dosis y que han sido contagiados? A ver, en datos no le podría decir cuántos médicos son, porque lo que nosotros estamos haciendo es vacunar según la exposición y en fase. Es decir, ha entrado en vacunación primero el personal que está en áreas COVID y posteriormente hemos continuado los que están en otras áreas y los que están en trabajo remoto. Entonces, ahorita no le puedo dar el dato exacto de cuántos médicos a nivel de reducción se haya vacunado. Tengo entendido que en el hospital personal han sido cinco personales de salud que se han contagiado por COVID y la idea es, con lo que ya les expliqué, entender que no es que la vacunación no se descanse, sino que tienen condiciones para lograr la cobertura. Muy bien. Señorita, Consul, ahora, ellos han recibido la primera dosis. Ahora, están contagiados. ¿Se podrán recibir la segunda dosis o ya no? La norma indica que después de los 28 días tenemos que vacunarlos a este personal nuevamente. Tiene que pasar la enfermedad. No podemos vacunar durante la enfermedad. O sea, porque normalmente después de la primera dosis tienen que esperar 21 días. Ahora ellos van a esperar más de 21 días. Claro, porque no podemos vacunar cuando desarrolla la enfermedad el paciente. Lo que se indica es que si un paciente, una persona tiene sintomatología, cualquier tipo de sintomatología, fiebre, dolor de cabeza, la sintomatología propia, descartar COVID, no podemos vacunarlos. Tenemos que esperar que pase esta sintomatología y oye 100 aplicar la vacuna. Entonces, ahorita no podemos vacunarlos a ese personal hasta que termine su periodo de enfermedad. Habría entre 5 a 6 médicos de enfermedad.